Ahí está nuestro hermano, ya llegó también. Lo dijo un millón, lo dijo un millón, lo dijo un mandato. Ahorita, ahorita. Ahora sí, ya estamos llegando a otro mundo. De ahí vamos a cruzar a la izquierda y subimos por el precio de la subida. Hermana, muy buenas tardes. Hermano, diputado, jueguen y mamá. No solo el diputado, sino el pleno de ceremonia. Gracias, hermano diputado. Vamos a seguir el camino de Gafala, hermano. Y también vamos a ocupar el otro camino. Así que podemos bajar y podemos asustar. Y vamos a quedar en la primera frana, hermano. Sabemos que quieren que están todos y todas presentes y todos los votos del pueblo para escuchar la voz de nuestro comandante. Hermanos, hermanos, un millón de manos. Vamos hasta la esquina, damos las vueltas y vamos a llegar a la primera frana. Para aquel cual va a ser aquí en su país. Amén, compañeras, compañeras. Hermanos, a los que nos han salado, por favor, hermanos, a tener cuidado. Muchos amigos, hermanos, a los que nos han salado, que nos han salado. ¡Alguien, compañeras, compañeras! ¡Aquí suena, hermanos! Y vosotros, fíjones, impresionante la bandidad de nuestros hermanos, hermanos. Y nos han agradecido con los que nos han salado, de la última frana que nos han permitido con la primera frana que nos han salado. Gracias por ver el video.